bueno pues durante unos días tenemos unos códigos para tener durante un año entero 500 gigas totalmente gratuitos van a esta página la dejaré en la descripción del vídeo se registran por cualquier medio ya sea facebook google le dan a crear cuenta metemos estos códigos le damos a enviar entonces ya simplemente es ir a descargar escoge la versión y a descargar instalar el programa y lo activan tienen que iniciar sesión con el correo que se han registrado vamos a ir a iniciar sesión primero sale una guía de bienvenida vamos a saltar todo esto aquí aparece ya lo que es los 500 y en el explorador archivo aparecerá aquí como una unidad igualmente tampoco hace falta instalar lo pueden usar lo pueden usar desde navegados también aquí se ve los 500 también y también tenemos aplicación para android si no lo conocía pues funciona muy similar a lo que es google drive one drive etcétera